En el cuerno de África, cada día millones de personas tratan de sobrevivir ante una grave crisis alimentaria. La Fundación del Real Madrid, la del Fútbol Club Barcelona y la Obra Social La Caixa se unen para actuar contra esta situación de hambruna que ya afecta a más de 13 millones de personas. Entra en JuntosPorAfrica.com, realiza tu donativo y ayúdanos a hacer desaparecer esta realidad. Tu aportación se destinará íntegramente a proyectos de emergencia humanitaria de la CNUR, la FAO y UNICEF. Además, podrás participar en el sorteo de camisetas, balones, guantes y botas firmadas por tus jugadores favoritos. Hay momentos en la vida en los que tenemos que estar por encima de las rivalidades. JuntosPorAfrica. Juntos podemos ayudar a miles de personas. JuntosPorAfrica. Entra en JuntosPorAfrica.com y participa.